Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa del partido de fase de grupos de Copa Libertadores entre Deportivo Táchera e Internacional de Brasil. Tenemos al jugador Tiago Galardo de Internacional. Buenas noches, Tiago. Buenas noches. Pregunta Gustavo Burton de ESPN Brasil. ¿Qué ha balizado José Fizeram no vestuario? ¿O Inter sabe exactamente por qué perdó o por qué no juega bien fuera de casa? O Inter juega muy bien dentro y fuera de casa. El problema son los campos que nos atrapalhamos. No me gusta dar desculpas, mucho menos usar moleta. Pero es muy sabido que cuando pegamos campos buenos, de nivel internacional, conseguimos hacer nuestro juego de forma que queremos. Como dije, no tenemos muchas desculpas. Perdemos el juego. Es un campo muy pesado, muy difícil de jugar. 5, 6 tipos de grama. Pero somos muy fuertes en casa. Para hacer nuestro deber de casa. Y aún tenemos un juego fuera contra la Olimpia. Sin duda ninguna, podemos traer esta responsabilidad para nosotros, que nos vamos classificar. Pregunta Lenón Az de Radio Acústica FM de Brasil. A derrota de Océ, coloca una responsabilidad mayor a Eanda de Vitoria sobre Olimpia la próxima semana. Pero, junto a esto, hay dos clásicos generales importantes. Pelando un título que Inter no vencerá en cinco años. Como ustedes, jugadores, harán para mantener el foco o movilizar el elenco esta próxima semana tal decisiva en dos competiciones distintas? Jogar en el internacional, siempre va a tener semanas decisivas, meses decisivos. Es un gran clube que nos propone estos desafíos. Estoy muy feliz de poder estar aquí participando de esta equipo. De estarmos siempre juntos, independientemente de lo que suceda. El presidente fue muy feliz de lo que le dijo después del último juego contra la Juventud. Y es eso que nos llevamos para el campo, para los entrenamientos, del día a día. Es un mes de muchas decisiones. Onde se ha tenido la semifinal, van a tener las finales. Y tenemos las partidas classificadoras para los Libertadores. Estoy muy feliz de poder tener esta responsabilidad, que es muy grande. Sabiendo que tenemos una final, dos clásicos, cinco años que no vencen. Pero, como dije, somos muy fuertes jugando la competición del Libertadores. Tenemos dos títulos en un siglo. Entonces, hay que tener respeto por el Inter. Y vamos jugar de igual para igual con cualquier adversario que sea. Pregunta Monique Danilo, de TNT Sport Brasil. Oje, vosotros o el Jury, Alberto, comecarán juntos una partida por la primera vez como Ramírez. O que es preciso adaptar para tirar lo mejor a cada uno, cuando vosotros jugan juntos? Bueno, nosotros tenemos la característica de nueve, ¿no? Él todavía puede hacer muy bien por el lado. Es un jugador de extrema calidad, de mucha explosión, fuerza. Finaliza bien derecha, izquierda de cabeza. Podemos decir que es un jugador completo, aún muy nuevo, muy para amadurecer, para crecer. Pero, sin duda ninguna, va a jugar en grandes clubes de Europa. Va a nos ayudar mucho aquí, aún, en el Inter. Todo depende de adaptación. Nos tenemos grandes jugadores. Creo que eso dificulta un poco. Pero, independientemente de quien juegue, en la posición que juegue, nosotros vamos querer siempre ayudar al Inter. Aquí no tiene mucho esta cuestión del yo, pero sí de nosotros. Y esto tiene demostrado dentro de campo la parcería de ambos los jugadores, independientemente de quien juegue, en cual situación, en cual posición juegue. Pregunta Jesús Alberto Andrade, de Radio Gaucha. Tiago, faltó concentración y capricho en las jugadas o al Inter? Faltó concentración en qué? Y capricho en las jugadas o al Inter. Bueno, yo creo que no. Tiene que tener una chance de hacer de nuevo, de hacer nuevo. Entonces, hoy es un día no para esquecer, tirar las cosas buenas, evolucionar en eso, y las cosas buenas, para nosotros poder mejorar, como siempre dicen, a nosotros no podemos estar en la zona de conforto. Y eso es lo que nos alegra saber que, de acuerdo a cuatro o cinco días, nosotros tenemos una gran final. Pregunta Jairo Wings, de Canal Repórter Jairo Wings. ¿Por qué el Inter todavía no demostró un desempeño satisfactorio fuera de Beira Río? Mira, yo acabé de responder eso, no sé decir lo que es. Hay tantas variantes, pero como dije, cuando hay campos buenos a nosotros podemos hacer grandes juegos. Nosotros siempre estamos por eso, por hacer grandes juegos. El profesor pede para que a gente juegue siempre igual. Y nosotros jugamos, a gente arrisca, a gente saia de bola, para que pueda llegar la frente al más redondo posible para finalizarmos. Conseguimos normalmente, independientemente de jugar en casa y fuera, termos más posse de bola, termos más finalizaciones, crear chance. Yo no devo entender de fútbol, quería entender un poco mejor para poder responder esa pregunta. Muchas gracias, Artel. Gracias. Pero es grabada, es grabada. Recibimos al técnico de Internacional de Brasil, Miguel Ángel Ramírez. Buenas noches, profesor. Pregunta Casio Shaab de Radio Galera. Ficó muy claro que el desempeño como visitante en Ñao es el mismo como cuando yoga en Beira Río. ¿Vocés ha conseguido hacer un diagnóstico sobre esta situación? ¿Existe un factor determinante? O sea, yo creo que hoy estábamos haciendo un buen partido. Incluso nos conseguimos adelantar en el marcador, reflejando esa diferencia en el juego. O sea, creo que merecíamos adelantarnos porque estábamos generando. Y creo que con el pasar de los minutos, el campo nos fue comiendo pierna. Fuimos, creo que acumulando también cansancio de toda esta secuencia de partidos que hemos tenido, que llevamos cuatro jugando al tercer día. y fisiológicamente a las 48 horas el jugador es cuando más cansado está. Entonces, bueno, en esa secuencia no se puede entrenar porque tienes que recuperar y tienes que estar listo para el siguiente juego entrenando lo mínimo porque tienes que recuperar. Y en una cancha en la que te come pierna, en la que es pesada, bueno, pues se hace más notorio el cansancio. Creo que estábamos dominando hasta que yo creo que pudimos haber hecho el segundo en alguna contra y se hubiera terminado el partido a nuestro favor. No hicimos el segundo y los dos de ellos nos lo hacemos nosotros. Es decir, errores puntuales que nos fueron, no solo a esas jugadas, nos fuimos metiendo, nos fueron empujando y nos fueron comiendo piernas. Pregunta Monique Danelo de TNT Sport Brasil. En un jogo en que Inter teve o control das a una mayor parte do tempo, o cuánto te dex ha frustrado tomar a varida, no manfala como dos segundos gol. No, sí, mucho, porque creo que el partido no estaba nunca para perderlo. Estábamos arriba en el marcador, lo estábamos controlando, estábamos teniendo oportunidades, tuvimos para cerrar. Ellos empezaron a llegar más, es decir, desesperados también por conseguir el empate y ahí no supimos tener más control aún. Y sobre todo aprovecharnos de los espacios que estaban dejando para matar el partido en alguna contra que nos estaban dejando oportunidad. Poca precisión, yo creo, en esas transiciones ofensivas, en esas trocas de pases, podemos decir, del campo, podemos decir que también al irte comiendo piernas te vas comiendo de acá también, te vas cansando y no estuvimos lúcidos ahí para matar el partido. Pregunta Gustavo Burton, de ESPN Brasil. ¿Por qué o Inter encontra tantas dificultades en jogar fuera de su casa? Copia la primera respuesta y pégala a esta. Pregunta Lennonas, de Radioacústica. Miguel, nos últimos siete Jogos, o Internacional venció cuatro en casa, goleando todos los adversarios o perdó los tres fuera. O sea, nos vimos nuevamente un ínter apático, con una postura muy diferente de la que tiene, que a más los adversarios no va a ir a río. Ahora que usted atribuye esta mudanza de postura entre los Juegos en casa y fuera, esta derrota coloca una pesada o más para el Grenal del Domingo. No estoy de acuerdo con que estuviéramos apáticos. No creo que estuviéramos apáticos. Creo que estábamos siendo muy superiores durante todo el partido y que con el paso de los minutos nos fuimos cayendo. Creo que fruto del cansancio. Y fruto del cansancio, como dije en la respuesta anterior, no solo te pesas las piernas, sino que no estás lúcido también de cabeza para tomar buenas decisiones. Entonces, no creo que hayamos estado apáticos y cansados en los últimos minutos del juego, que fue cuando ellos han aprovechado para hacer los goles. Y con respecto a que añada más presión, a mí no me añade más presión absolutamente nada. Sabemos que esto es una competición distinta, que tenemos ahora contra Olimpia que ganar para volver a posicionarnos y poder clasificarnos. Muchas gracias, profesor. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio a la conferencia de prensa del partido Táchira Internacional de Brasil con el equipo deportivo Táchira. Tenemos al jugador Christopher Valera. Christopher, buenas noches. Buenas noches. Pregunta Ángel Guerra de Mundo Deportivo. ¿Cuál es el balance que haces del partido y qué crees que fue la clave para poder obtener esta histórica e importantísima victoria conseguida el día de hoy? Buenas noches. Yo creo que el balance de esta victoria fue que estuvimos bien compactos. No hubo desorden, no hubo desespero de nuestra parte. Creo que el grupo se mantuvo ordenado y yo creo que esa fue la clave para esta linda victoria, hacer historia. Pregunta Oliver Lugo de Fútbol Life Venezuela. ¿Consideras que este partido puede darle el impulso al equipo para avanzar de ronda? Sí. Yo creo que esta era la primera final que nos jugábamos. Nos quedan dos más. Sabemos que sumar día tres en casa nos da esa confianza para recibir el martes al equipo boliviano. Y yo creo que estos tres puntos te llenan de motivación, de entusiasmo para seguir por la pelea, que es lo que soñamos, que es clasificar la octava y final. Pregunta Simon Ramírez de Chaborreo Sports. ¿Cómo viste el partido y qué piensas de esa rápida reacción de hacer esos dos goles en menos de 10 minutos para ganar el partido? Bueno, yo creo que por la cabeza de nosotros solamente pensaba en anotar. Insistimos mucho. Ocasionamos yo creo que más de cuatro ocasiones de gol. Y bueno, gracias a Dios se concretaron dos, que se nos dio la linda victoria. Muchas gracias, Cristina. Dale. Buenas noches. Disculpa. Buenas noches. Tenemos al profesor Juan Domingo Tolizano, técnico del Deportivo Táchira. Profesor, pregunta Angelo Guerra de Mundo Deportivo. ¿En dónde piensa usted que estuvo la clave para que el equipo lograra mantener la calma y esperar el momento justo para irse al ataque y poder obtener el gol del empate? Bueno, creo que en la convicción de los futbolistas de cómo jugar el partido, sabíamos a quién enfrentábamos, un equipo que tiene muchos argumentos, que nosotros en nuestro campo tenemos situaciones en el juego que siempre nos llevan a inclinar la balanza a nuestro favor y había que tener paciencia, mantener el resultado lo más corto posible, porque si no podías de entrada poder manejar el partido con el resultado a tu favor, había que ser muy paciente, no perder la calma, porque ellos son un equipo que si te va ganando después trata de meterte la estocada final para ya no, como dicen por allí, liquidar el partido. Entonces nosotros creo que a pesar del gol en contra, tuvimos paciencia, tuvimos tranquilidad, pudimos ser ordenados, tratamos de trabajar bien en el aspecto defensivo y después sabíamos que teníamos que atacar con contundencia y con fuerza. Apareció una jugada con complicidad de ellos y después, bueno, creo que el mérito correcto de Douglas Arangarita de no desistir y ir por la pelota para que fuera infracción del golero, ¿no? Pregunta Edgar González de Pase Gol Podcast. ¿Qué buscó con el ingreso de Nelson Hernández en la segunda mitad? Velocidad en la banda, ganar en ese sector, creíamos que podíamos hacer un poco más de daño con Nelson en esa zona del campo y que siempre para nosotros ha sido un buen revulsivo la posibilidad de contar con él en el sector derecho. Pregunta Gregor Castro de Fútbol de Barrio. ¿Cómo se siente el equipo anímicamente tras el triunfo que lo deja con las posibilidades en la competencia? Como se debe sentir cualquier equipo que gana un partido, contento, satisfecho del resultado, pero seguramente con los pies puestos sobre la tierra porque el sábado tenemos que jugar por el campeonato y porque la próxima semana nos jugamos un partido de mucha importancia para nuestras aspiraciones en la Copa. Entonces creo que es netamente una victoria la cual la vamos a disfrutar, la cual la vamos a celebrar en el día de hoy, seguramente cada quien con sus seres queridos hoy en casa, después de haber tenido una concentración bastante larga. Creo que merecida y justa la victoria para el equipo y por supuesto el momento de alegría, pero ya mañana tenemos que pensar en lo que viene para nosotros que es Estudiantes de Mérida por el torneo local. Pregunta Simon Ramírez de Chavorreo Sport. ¿Cuál piensa usted que fue la clave para remontar este partido tan importante? Y si aún ve con chances claras de por qué no participar en pasar de la primera fase. Clasificar todavía es difícil. Nosotros tenemos la ilusión y tenemos la fe puesta en que este grupo de jugadores va a conseguir algo importante dentro de la competencia internacional. La clave en el partido, como te digo, la paciencia, el no perder el orden, el no perder la cabeza, el estar siempre bien estructurados. Entonces creo que allí está la clave de lo que significó el triunfo. Y después la ilusión de clasificar. No la perdemos nunca, no la hemos perdido desde el día que arrancó el sorteo y desde ahí empezamos a soñar con la posibilidad de pelear el grupo y de poder estar hasta la última jornada con la intención de clasificar. Ojalá podamos conseguir los resultados que los vamos a buscar con inteligencia, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y aprovechando nuestra localidad para tratar de conseguir el próximo partido y después veremos qué pasa en la última fecha. Pregunta Ángelo Guerra de Mundo Deportivo, Soberana 103.2. ¿En dónde piensa usted que estuvo la clave para que el equipo lograra mantener la calma y esperar el momento justo para irse al ataque y poder obtener el gol del empate? En los futbolistas, yo hago un planteamiento con mi cuerpo técnico, decidimos cómo vamos a hacer la puesta en escena del partido y después quien la desarrolla y quien maneja todos los conceptos son los jugadores. Adentro de la cancha había un convencimiento, adentro de la cancha había una idea, había una propuesta, había una intención y creo que la pudieron desarrollar de la mejor manera. Muchas gracias, profesor. A ustedes, feliz noche.